Buenos días, bonitos y bonitas. Bueno, hoy nos vamos a Maraja, a Breymar, y son las 8 de la mañana menos. Y bueno, me voy a sacar el pelo porque estoy aquí en silencio porque mi padre está durmiendo. Yo llevo este body de pesca que me cortó, o sea, en rebaja, y me está gustando muchísimo porque tiene un hombro aquí, así, tiene un choque, no se me bloquea nada, y me gusta mucho, no sé, va a la otra cabeza. Bueno, como veis, ya vamos de camino a Málaga. Voy acompañada de mi conductor Juan Carlos. En este momento, y bueno, pues nada, pues que iremos al centro comercial aéreo, a darnos una vueltecilla para ver las últimas cosillas así de rebaja, a ver si hay algo interesante. Y bueno, que seguimos grabando. Ayer, antes de salir, consultamos el tiempo para hoy, en Málaga, con nuestro amigo Google, y nos dijo que iba a hacer unos preciosos 17 grados soleados. ¿Podéis verlo? Estamos ahora mismo a 4 grados, y no hay niebla por 5 metros, vamos. Bien, Google. Ahí vemos la niebla. 4 grados. Sí, el reloj de mi coche está un poco raro, ¿vale? Si habéis podido dar cuenta. Has tenido un derrame, ¿verdad? Sí, has tenido un derramillo ahí en Málaga. Bueno, pues ha salido un poquillo el sol. Y bueno, hace nada se veía la playa, pero ahora se ha tapado con las casitas y todo eso. Y bueno, que seguimos. Y bueno, ya estamos aquí. ¡Qué guay! Y yo tapando las cámaras. ¡Yupi! Ya estamos aquí, en el centro comercialario. Y como es tempranito, pues ahora no creo que haya mucha gente. O sea, que tendremos, supongo que sitio en el parking. Y yo creo que lo primero que iremos será a Primark, porque ahora es cuando menos gente hay. O sea que... Ya está lleno, he avisado a vuestros fans. Bueno, pues ya estamos aquí. Puede que salgamos. ¿Cómo? Vamos a ir a estos sitios tan chulis. ¡Yupi! No hay nadie. Y me voy a matar. Y por fin estamos llegando. ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! Póngala, mira a verte unos pantaloncillos vaqueros. Unos pantalonos vaqueros. Pues aquí estamos. Y mira, con todas mis compras. He comprado en Bershka y en Prima. ¿Sabes, buen poco de hoy? Pues nada, es que seguimos aquí en Málaga. Quiero ir a María y a Maripa a cogerme unas patillas que le tengo en los puestos. Y mi novio ya va con una cara de me quiero ir, me quiero ir. No, no es de miedo en toda la noche. Pobrecito. ¡Adiós! ¿Estás en medio? ¿Eh? ¿Me estás grabando? Claro. Vacío, me voy a levantar las pelas en la cara de mí. Bueno, pues seguimos por Málaga. Vamos en busca de un C.I.A. para comprarme la camisa blanca de estilo victoriano que sacó Noé Rammstein19 en Instagram. Y tengo muchas ganas de encontrarla. También busco unas botas que esas creo que están en Maripa, así, altas, muy chulas. Porque en el Maripa que hemos estado había un 37 y necesito un 36. Entonces, espero que la suerte esté de mi parte y la encontremos todos. Ahora os seguimos contando. Bueno, pues ahora estamos en otro centro comercial. La Rosalera, que tiene más años que eso. Sí, es muy raro. Esta es la toma 25 ya de la entrada. Sí, bueno, es que como... Mira, entra y hay sofás, ¿vale? En plan, balala. Porque se ve que ya hay una tienda de muebles por aquí. ¿Veis? Y bueno, deciros que estoy muy contenta con el body de Bershka. Si tengo que mirar aquí, ya no estoy acostumbrada a grabar. Y por 8 euros, 8 euros me costó guapísimo. Sí, huele aquí a palomita. Buenísimo. Y bueno, huele un poco a que se están quemando. Bueno. ¿Es la tienda del tarot? Bueno, pues vamos a ver lo que encontramos por aquí. ¿Encuentras algo? Pues mira, he encontrado esta camisa de deporte, que mira, está muy chuda. Y unos leggings pusa. Que espero que den de sí. Porque es todo el único que hay. Y me lo voy a llevar. Que son frisky, frisky. ¿Qué componen eso? Niños con mellado, con vientecillo. No te pegas. ¿Está buena o no? Lo siguiente. Bueno, ¿qué? ¿Te vas a comprar aquí? Pues mira, en Feia he venido porque quiero ver la camiseta, esa, la camisa blanca victoriana que sacó, no es Rammstein, en Instagram, me enamoré y fue que tengo que comprármela. Que si no la encuentro, pues ya está, dolorcito, pero bueno, ya está. Pues nada, vamos para adentro. Venga. Puedo hacer la cara. Es que de la camisa perdida. ¿Qué nos ha encontrado con la camisa? Nos han timado. Atención, atención, atención. Está aquí. Pero ahora, ¿qué talla me llevo? Oye, pues está chuli. Está guapísimo. Pero ¿y esta falda que me guita? ¿Me puede gustar más o no? Bueno, vamos a buscar la talla, a ver si hay suerte. Bueno, hay que probarse. Hay que probarse. Ahora es algo, ¿no? ¿Para la camisa perdida? ¿Te queda bien? No, porque mira, si te lo tengo. Es que si no, más ancha. ¿Te queda bien? ¿Te queda bien? ¿Te va a caer a la manita? 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 ¿Te queda genial? Sí, es colegial a la japonesa, absolutamente. La talla de la falda también, ¿verdad? Sí. Perfecto. Es que una de... Es que una de... Pero una de silla va a quedar así. ¿Sabes? 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 Esa es la tuya. Si me la pongo aquí arriba, se queda un poco más... Con el vuelo que yo digo. Nada, bien, bien. Sí. ¿Sabes? Chachi, más cositas. A ver. Una voltecita. Espera, espera, espera. Seguridad. Una vuelta. Me gusta. Eh, qué chula. Me gusta. Te lleva muy bien. ¿Qué te llevas? Pues... Me llevo la camisa victoriana. Una espalda... De botoncito. A ver que luego lo enseño. Esta está chula. Y unas bombes. Guapísimas. Mirad. Por diez euros. Y un abrigo. O sea... El otro es muy feo. Ese no lo enseñamos. Bueno. Ya está. La reina de la rebaja. ¿Este? Pues yo no lo llevo. Es para gimnasio. Sí, para gimnasio está bien. Pues ya está. A ver si me gusta. Aquí... Aquí en el centro comercial de la Rosaleda pues flomenta mucho la lectura y la gente pues lo aprovecha. Totalmente. Están intrigados con el final de la novela. ¿Eh? Sí, ya. Bueno, pues ya hemos salido de lo que es el centro comercial La Rosaleda y nos disponemos ahora mismo a comer. Porque ya son las dos y media de la tarde y va habiendo ya hambrecilla. Estoy hambriento. Tengo hambre famérico. Estoy... No estamos muriendo. Necesito 6 bocata de jabón o 14 bandejas de sushi. Dos pizzas. Sí. ¿Vamos a ir al wok? A un wok. ¿Por qué no? No, no. 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 Ya nos vamos a algo... Atracón. Es verdad. Hay que hacer publicidad a ese gran restaurante de Huetortajas. También hay uno en Loja. Nos encanta, nos chifla y además es súper económico. Se llama Atracón y hace... O sea, su nombre es... Por eso. Porque ahí, vamos, te ponen unos platos descomunales de comida, ¿vale? Ahora lo enseñaremos. Exactamente. Ahora, pues... O no. Sí. No sé si dará tiempo. Intentaremos hacer que veáis nuestra comida y poneros los dientes un poquillo largo. Y sobre todo eso, pues, es que si sois de Granada, Málaga, alrededores y os pasáis por Huetortajas, pues que es un sitio excepcional para comer. Se come muy bien, baratito y mucha cantidad también. La calidad-precio y cantidad también. Así es que... Ahí vamos. Bueno, y aunque sea con esta lucecilla que tenemos aquí... Bueno, ya estamos en el Atracón, como hemos dicho. Y bueno, os vamos... Os voy a enfocar lo que es nuestros aros de cebolla por 3 euros y medio. ¿Rico? Crujiente. Muy bueno. Bueno, y aquí está la súper ensalada de pollo que lleva pasta, lleva fresa, lleva ahí... De todo, kiwi, maíz... Bueno, y la verdad es que tiene una pinta muy, muy buena. Bueno, y este es el plato que me he servido yo, pero la ensalada sigue estando ahí. ¡Ay! ¡Ay! Está genial y vale solo 7 euros y medio. ¿Cómo está, Juan Carlos? Esta es la calzón y calzón. O sea... Tengo que decir que para colmo está buenísima porque no es la primera vez que la pedimos. O sea, aquí está genial. Pues nada, a ponerse morado. ¡Ah, no, no! Bueno, chicas, pues ya estamos de vuelta. Nos vamos para Granada. Aquí hemos comido muy bien, ¿no, Juan Carlos? Yo me quedo con hambre. Si no hemos querido ni postre. ¿Qué estás hablando? Que va, vamos súper llenos. Si no hemos llevado... Porque en ese sitio también lo bueno que tiene es que si, por ejemplo, te piden una pizza, una calzone, algo, lo que quieras, lo que sea, pasta, te la puedes llevar. O sea, lo que sobre, te lo puedes llevar. Y nos ha sobrado media calzones y para mañana, para desayunar, para cenar. Está muy buena. ¡Qué amas! Y bueno, pues eso, que nos vamos ya para Granada. Sí. Y... No sé si grabaremos o algo. Igual hay suerte y grabamos un poco... No sé, grabaremos, oye. Sí. Según estamos de lupa, señor Carlos. Exactamente, según. Porque a mí me encantaría enseñaros todas las cosas que me he comprado para subir el vídeo lo más antes posible. Por si os gusta algo y puede que esté encienda, pues vayáis. Porque la verdad he pillado ganga, gangaza. O sea, que no lo vais a poner en contra. En verdad. Sí. Bueno, a lo mejor en Maripaz podéis pillar las botas. En Cia también podéis encontrar la camisa y la falda porque eso sí que es de nueva temporada, no es de rebaja. Y bueno, y en Belska puede quedar algo así. De hecho hay cosillas de estas así, tipo. O sea que guay. Y bueno, pues seguiremos informando. Y ahí vemos Sierra Nevada. ¿Qué os parece? En vistaza. Chulísimo. Y ya estamos en Granada. Y ya hemos llegado. Y ya hemos llegado. Y ahí está Sierra Nevada a tope. Pero es cierto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pero es cierto, ¿eh? Bueno, pues ya hemos llegado a casa Y bueno, pues nos vamos a despedir Espero que os haya gustado Este vlog de compra Suscribiros Dadle a me gusta y esas cosas Al que no le dé me gusta Le voy a dejar una regla en los dedos Para que se esté quietecito Y nada, que nos vemos Muchas gracias por vernos Hasta el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!